Bueno, vamos a iniciar, ¿listo? Entonces tenemos en esta parte Scratch Modering con Martín Muñoz, o la gente lo conoce como Mousse. Es un ingeniero en automática industrial de la Universidad del Cauca, y nos viene a acompañar aquí para enseñarnos un poco de cómo es el tema de Scratch Modering. Le vamos a dar este espacio y tiempo, y obviamente guardamos las preguntas para cuando él termine la exposición. ¿Listo? Hola, primero que todo, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la charla de Scratch Modering. Mi nombre es, como se dijo en la introducción, mi nombre es Martín Muñoz, mejor conocido en el medio como Mousse. Llevo en el cuento del Modering alrededor de tres años, en los cuales he tenido la oportunidad de conocer más personas que son gomosas del tema del Modering, y compartir experiencias como esta del campus. y además participar también en concursos, en concursos internacionales, que finalmente lo que hacen es medirlo a uno que tan preparado está con respecto a los demás, a los mujeres en general del mundo. Aquí estoy con Mal Buscao, que es un amigo que lo conozco hace dos años. Él viene de Estados Unidos y lo veo que se presenta. Muy buenas noches, mi nombre es Arturo Betance, mejor conocido como Más Buscado, y vengo de la ciudad de Nueva York a representar lo que es el Modering. Ya tengo alrededor de 12 a 13 años, por ahí, practicando lo que es este arte. Y nada, estamos aquí para brindarle una charla súper entretenida de lo que es el Modering, y sobre lo que es el Scratch Modering, y todas las variantes que tiene este tema. Para empezar, antes de hablar de qué es Scratch Modering, primero necesitamos definir qué es el Modering. Cuando hablamos de Modering, decimos que son modificaciones, tanto estéticas como funcionales, que se le hacen a los equipos, para obtener ya sea un mejor rendimiento, o tener una mejor estética. Las prácticas más comunes incluyen ponerle luces a un case, agregarle una ventana en acrílico en la cual se puedan apreciar los componentes internos, agregarle, cambiarle el tipo de refrigeración, ponerle disipadores que sean más potentes por aire, o hacerle refrigeraciones mucho más vistosas, como la refrigeración líquida. Y de ahí ya va escalando a modificaciones que ya se vuelven mucho más complicadas, por decirlo así. Que es ya, digamos, cambiarle partes directas de la estructura del case, agregarle texturas, hacerle nuevos cortes para tener un anclaje a nuevos componentes que se vayan a utilizar. Bueno, como ya mi compañero Amor se explicó, el modding es el arte de modificar los computadores, tanto estética y funcionalmente. Dentro del modding existen varias ramas, lo que es el scratch mod, que es el mod que se hace desde cero, como ese que es acá, y es el case mod, que es cuando se toma un gabinete y se modifica, como es el caso del case que se talla. Prácticamente lo que se busca es mejorar rendimiento, mejorar la estética, hacer al original y utilizar lo que es la imaginación. Se usa mucho la imaginación con el case mod. Básicamente, como pueden apreciar acá, este mod es de nuestro colega, doctor Zell, que anda en el público, es sobre un videojuego, él se basó en un videojuego llamado Starcraft, y eso es lo que él representa acá. Este mod es mío, y es una idea original, completamente yo diseñé todo, no me va a hacer nada, todo vino de mi cabeza y mi imaginación. Como pueden ver, es como una nave, tanque, como ustedes quieran llamarlo, abre, cierra, y es bastante funcional y práctico, porque yo puedo ubicar los ventiladores, tanto para arriba, como para los lados. Acá pueden ver, en la parte superior, pueden apreciar un case mod, un case mod que yo hice, que se llama, basado en la serie de televisión, The Walking Dead, y no se aprecia mucho, pero es basado en ese tema. De este lado tenemos, el scratch mod de mi colega Moss, y le voy a dejar que le hable, un poco más sobre eso. Cuando se habla de scratch mod, esos son, el nombre en inglés, que es scratch, que es partir de cero, y entonces, es aquí donde tenemos que pensar, dónde arrancar, para tener la ubicación, de los componentes. En este caso, ahí en la imagen, se ve un render, del diseño que tengo, que traje para acá, a esta edición de campus, en el cual, se puede observar, que tiene la ubicación, de la bar encima, debajo está la fuente, y los discos duros, se ubican en los lados. Esto, aquí entra, mucho en juego, lo que es la imaginación, la técnica, la optimización, de los materiales, que se vayan a utilizar, debido a que, no es fácil, construir directamente, en scratch mod, hay que tener muy claro, los componentes, que se van a utilizar, el espacio que va a requerir, para obtener un proyecto, que salga, de acuerdo a las expectativas, que se tienen. Bueno, primero que todo, para arrancar un mod, sea case mod, o scratch mod, se tiene que partir, de una idea. Esa idea, pues puede ser infinidad, cualquier cosa, para, para llegar a realizar, el proyecto, que finalmente uno desea. Para esta, para explicarles, un poco, del diseño, una de las herramientas, para trabajar, en scratch mod, como es el diseño 3D, quiero compartirles, un poco de mi experiencia, y darles, unas pautas básicas, de, del trabajo, que se debe realizar, utilizando como base, el proyecto, que realicé, para, para mostrar acá. Hace un año, más o menos, se me ocurrió, la idea, de realizar, como pueden observar, en la imagen, de realizar, una especie de dirigible, en la cual, tuviera los componentes, del computador, pero, en el momento, solamente contaba, con lápiz y papel, y dejé, deje llevar, mis ideas, empecé a dibujar, dibujar, y realmente, terminé con esta idea, pero como pueden observar, la idea es un poco, desproporcionada, pueden observar, el tamaño que tiene, la relación de la oja, del disipador, la fuente, con respecto, a todo el proyecto. Ese fue, el diseño final, que tenía en la mente, prácticamente, lo traducía a un papel, y que después, en el momento, de realizarlo, pues las dimensiones, las dimensiones, resultaron ser, bastante grandes, se agrandó mucho, los costos, el tamaño, lo que iba a ser, el modelo, el peso, y eso finalmente, terminó afectando, terminó afectando, lo que fue, el diseño en sí, o sea, el proyecto, se salió de costos, había una, en las imágenes, como pueden observar, hay como una bisagra, en la cual se podía, para acceder a las partes, por el peso del mismo, terminó siendo, terminó siendo problema, y las bisagras, finalmente, no podían, no podían aguantar, el peso total, del proyecto, y al final, viendo que ya, o sea, había partido, desde un principio, había partido mal, y era muy difícil, corregir esos errores, llegando al final. En lo que me pasó, entonces, decidí que había, pues obviamente, no lo podía hacer ya, tenía que empezar a rediseñar, lo que había hecho, para poder corregir, pues los problemas, que había tenido, en la construcción, empecé a dibujar nuevamente, empecé a llenarme de ideas, y finalmente, pues terminé cambiando, terminé cambiando muchas de las partes, en las que había diseñado, originalmente, luego, posteriormente a eso, me di cuenta de que, pues ya el diseño no se parecía, a lo que había pensado en un principio, y ya era, era otro proyecto, que nada tenía que ver con el anterior, entonces, seguido a esto, empezó la fase de diseño, en una libreta, tenía los dibujos, por así decirlo, los sketch, de las ideas que tenía, de las partes, cómo iba a funcionar, de cómo se, por lo tanto, se iba a ensamblar, y lo que hice fue pasar, cuando ya tuviera claras, estas ideas, en la libreta, lo que hice fue pasar, fue a un medio digital, entonces, escaneé las hojas, y utilicé software, como el Corel Draw, que es el que está acá arriba, en la parte superior, y empezar a pasar, las piezas, en un formato 2D, eso después lo complemente, con un formato 3D, en Reino 3D, ese programa, donde ya podía empezar, entonces, dependiendo del, del tamaño, que yo, de las dimensiones, que yo quería para el proyecto, yo iba a ajustar eso, en, en los diseños, en los diseños, que había realizado, acá en Corel Draw, entonces, el proceso fue, ir, volver, ir, volver, ir, volver, hasta que finalmente, ya tuviera un diseño, en el cual, hasta que finalmente, ya tuviera un diseño, en el cual, ya pudiera tener, las piezas justas, y llevarlas a una máquina, para realizarlas en corte, en este caso, se hizo el corte, en una máquina láser, durante el proceso, de diseño en 3D, digamos, tuve en cuenta, con respecto a las dimensiones, en las imágenes, que se puede observar allá, el tamaño que iba a llevar la OAR, los tamaños estándar, que llevan las fuentes de poder, para poder, ubicar los, los anclajes de la, de la fuente, el tamaño de los ventiladores, que iba a llevar, y por ejemplo, la calavera, que va adelante, analizar, los, los, los modelos, digamos, presentes en el mercado, que se pueden conseguir, en IVE, o en una artesanía, que digamos, es de, de tamaño, tamaño completo, tamaño real, de una cabeza humana, o tamaño medio, tamaño un cuarto, y ver que tamaños, ajustaban, al tamaño del proyecto, para, muchas veces, para no complicarse, en el diseño de 3D, existen librerías, como, de SketchUp, como el 3D Workhouse, o, en el GrabCat, donde pueden, acceder directamente, a los modelos, y copiarlos a, a la, a la zona de su trabajo, entonces, esto les va a ahorrar, que no tengan que diseñar, partes, o sea, partes elementales, como son la OAR, partes como, la fuente de poder, ventiladores, sino que simplemente van, descargan el archivo, van y lo importan, y siguen trabajando en el 3D, y ahorran más tiempo, para seguir trabajando, en su diseño. Bueno, ya finalmente, ya decidí, que el diseño ya, pues ya había pasado, por todas las etapas de revisión, y que ya era la versión final, que iba a realizar, hay una última etapa, en esto del diseño 3D, y es hacer las representaciones, hay muchos programas, el Solid, el Solidworks, tiene programa de render, SketchUp, tiene programa de render, pero en este caso, utilicé el KeyShot, que a mi parecer, tiene un acabado muy realista, y las opciones, son fáciles de manipular, entonces en este programa, se puede fácilmente cambiar, lo que es, el material del objeto, los colores que va a llevar, el entorno para las tomas, ya con esto, utilizando este programa, ya realicé las tomas, finales de lo que iba a ser, el proyecto, finalmente ya cuando, cuando ya tenía, el archivo en cobre, ya con las piezas para cortar, pues se procedió al ensamblado, en las imágenes arriba, que ya, como ya había realizado, todo el diseño anterior, nada más era, sacar las partes, hacer los agujeros, para llevar los tornillos, y ensamblar, entonces uno se ahorra, más de un 50%, partiendo con unas piezas, ya fijas, que si arrancáramos desde, desde el, pues arrancar así, digamos, de una construir, porque uno no sabe, digamos, si este tamaño, además de que toca cortar, todas las vainas, entonces, ese fue mi proyecto, esa fue una obra introduccional, al diseño 3D, y ahora con el proyecto, de mi compañero, más buscado, se van a dar cuenta, la aplicación de fondo, que tiene, en uno de esos proyectos, que he hecho es el cuarto, y él les explica mejor, acerca de eso. Ok, le daría una breve introducción, sobre lo que es el proyecto, Oppressor and Annihilation Squad, o el cuadrón de aniquilación, primeramente, cuando uno tiene una idea, en la cabeza, uno quiere que la demás gente, la entienda, o sea, plasmarla, para que la gente, la pueda comprender, lo primero que se hace es, se dibuja, se dibuja en papel, o se dibuja en un programa, como Corel Draw, básicamente es el programa, por excelencia que usamos, dado a que es, súper fácil de usar, y es un programa para, dibujar vectores, y se puede utilizar, para exportar a cualquier programa, de CNC, corte de láser, etc. Acá ustedes pueden apreciar, el dibujo que yo hice, es un dibujo 2D, de las dimensiones exactas, del primer proyecto, que yo hice de los Oppressors, ustedes pueden ver acá, el área de los fanes, de los ventiladores, la estructura de abajo, la estructura superior, como se interpola, y como ustedes, pueden apreciar allá, esa es la versión 3.1, o sea, ya yo había diseñado, varias versiones, antes de llegar, a esta versión, que era la que yo, me sentía más cómodo, acá pueden ver, esto es, la parte frontal, del diseño, como pueden ver, igual, la versión 3.1, y la versión 3.2, me sentí más cómodo, con la versión 3.2, dado que era, menos ancho, este, este diseño, era demasiado ancho, para lo que yo necesitaba, entonces, iba a utilizar, espacio, o sea, iba a tener un espacio, que no iba a utilizar, lo que hice fue, que lo encogí, y me llevé, utilicé el espacio acá, que me sobra, y pegué los ventiladores, más hacia el cuerpo, del proyecto. Ya aquí, ustedes pueden apreciar, una versión ya más 3.2, del proyecto, esto lo hice con SolidWork, importé, todos los dibujos, y luego fui, renderizando, parte por parte, y luego la pegué, como un gran rompecabezas, y eso es, lo que tenemos, esta es la parte 1, o sea, esa es la primera fase, la parte de arriba, del proyecto. Acá se puede apreciar, ya el proyecto, con todas sus partes, la parte superior, y la parte posterior, tanto como el radiador, que llevaba este proyecto, los ventiladores, model board, y todo. Un render, un render, como este, puede tomar aproximadamente, no puede tomar aproximadamente, dependiendo de la máquina, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, y a veces hasta ocho horas, puede tomar un render, como es, debido a la cantidad, de piezas que tiene. Ahora vamos a pasar, a la parte de lo que es, la preparación. La preparación, es básicamente, cuando ya se tienen, todas las partes, cortadas, como ven acá, ya ese es el, el proyecto, con todas las partes, cortadas, en metal, y haciendo un pre-examble, viendo si las dimensiones, son correctas, para ver, si no hay que modificar nada, antes de, seguir avanzando. Aquí lo pueden ver, de frente, ese proyecto, acá pueden ver los fanes, aquí pueden ver, el soporte que tiene, entre las dos piezas, que es un tornillo, de un cuarto, que se, ajusta con una tuerca, y es lo que se hace, hace una, como una forma de bisagra, porque el proyecto abre, para que usted pueda montar, la fuente de poder, debajo del, del case. Acá lo pueden, acá lo pueden apreciar, abierto, en su forma abierta, vertical, esa es la parte de abajo, donde va la fuente de poder, acá donde va la motherboard, y ventiladores. y ya, esa es la versión, lateral, o sea, es una vista lateral, ya del proyecto, o sea, del proyecto real, ese es el proyecto real, no es un render, no es nada, ese es el proyecto real, las piezas reales, y como pueden apreciar, todo se ve bien, y ya lo que uno procede es, a montarle lo que es, las piezas, esa es, la parte de preparación, donde uno dice, bueno, ya yo me siento cómodo, no tengo que hacer ninguna modificación, y vamos a seguir. Estas son todas las piezas, que llevaba el proyecto, ya cortadas, con una máquina, una ponchadora CNC, se cortaron todas las piezas, luego se, doblaron, con una prensa, con una prensa, el siguiente paso es, la pintura, en este, en este proyecto, proyecto específicamente, yo no quise utilizar, la misma pintura, que, que yo utilizaba, en proyectos anteriores, que era el aerosol, yo decidí, bueno, me voy a ir en algo grande, y decidí, usar una pintura, electroestática, que es una pintura en polvo, la cual se aplica, mediante aplicando, una tierra, al metal, y luego, usted aplica un polvo, el polvo se carga, electroestáticamente, en la pieza, y luego usted, lea, esta pieza, por unos, 10 minutos, y le da un acabado, sumamente profesional, este fue, el primer proyecto, que yo hice, ese es el polvo, electroestático, acá pueden ver, otra pieza, del segundo proyecto, pintada, en rojo, y el interior, le he pintado en negro, para esto, primero se carga, electroestáticamente, se, se enmascara, y luego se carga, electroestáticamente, la parte negra, luego se le quita, la máscara, y se le da, electroestáticamente, se le aplica, la pintura electroestática, a toda la parte, solo quedando, el rojo, el rojo candy, encima de lo que es negro, y la parte roja, en el aluminio, este ya, es el tercer proyecto, que era, verde con negro, como pueden ver, es un verde militar, es un verde, es un verde mate, militar, también, de pintura electroestática, los cañones del frente, se pintaron con, con aerosol, porque eran, de acrílico, es la única parte, que tiene pintada, sin pintura electroestática, acá pueden ver, esa es, la bandeja, del motherboard, de ese proyecto, es color púrpura, y como pueden ver, también fue pintada, con pintura electroestática, y ya ustedes ven, que no hay, no hay goteo, no hay nada, es sumamente fácil, aplica la pintura, mete la pintura, en el horno, 10 minutos, seca, tan fácil como es, y es un acabado profesional, como los autos, y neveras, y cosas así, ok, ahora vamos a pasar, a lo que es la parte, de detalles, esos detallitos, que uno le aplica, que mucha gente, a veces, no los ve, pero que uno, le dedica mucho tiempo, como pueden ver aquí, este es el proyecto, número uno, el detalle de las luces, yo usé, dos tiras de led, en los laterales, y las, y las escondí, debajo de una pieza, de acrílico negra, para que no se pudieran, apreciar, de donde venía la luz, y usted solamente, acá veía el boal, el boal, y un diseño, que fue cortado a láser, encima de, de, de la, del case, en el proyecto, número dos, esta, esto es lo que llamamos, un fan grill, o, es como una rejilla, que para proteger, que no metan los dedos, en los ventiladores, como ustedes pueden ver, el detalle, es una carabela, con el número dos, ya que era el segundo proyecto, es de 120 milímetros, o, 12 centímetros, por 12 centímetros, también tiene, allá en la parte superior, tiene, lo que es el logo, de, de mi compañía, NMC, eso mide, aproximadamente, algunos, 5 milímetros, ya ustedes pueden ver, el detalle que tiene, eso es cortado, al hacer, y ustedes ya, ahí ustedes pueden apreciar, la cantidad de detalle, y esfuerzo, que uno le pone, en los diseños, acá también, ese es el segundo proyecto, estos fueron, unos fan grills, que iban en los laterales, yo quería, hacer unos fan grills, totalmente diferentes, entonces, lo que hice fue, que corté, cuatro piezas, cada una, de un cuarto de pulgada, y luego, la convertí, en, en un fan grill, de media pulgada, para darle, espacio, al aire, de los ventiladores, a que recogieran, más aire, antes de llegar, al motherboard, acá, acá, esta es la tapa, es una tapa, que cubría, lo que es, RAM, procesador, y el motherboard, en el proyecto, número tres, ya que era, como era un tema militar, queríamos darle, ese aspecto futurístico, como si fueran, unas rejillas, que cortan aire, y le agregamos, esto arriba, esto es, un disipador, todo en uno, de una marca, y como pueden ver, yo lo destapé, lo desarmé, dado que no lo quería, como lo venden, yo quería modificarlo, o sea, estas son partes, de los detalles, que hacen que el MOS, sea único, como ustedes pueden ver, el resultado final, acá, es un todo en uno, todo militar, le quité las mangueras, le añadí los fittings, y ya, usted podía, conectar, y conectar, este, este todo en uno, a su conveniencia, estos son cañones laterales, que se le agregaron, al tercer proyecto, estos cañones, son retráctiles, entran y salen, no sé si lo aprecian, acá en la foto, pero ellos entran, y salen, lo que se buscaba, era que semejara, a una máquina de guerra, esta fue, la reserva, que se utilizó, en el tercer proyecto, dado que, como le expliqué anteriormente, se utilizó, en todo en uno, se removió, lo que es, el radiador, y luego se le agregó, esta reserva, totalmente personalizada, para poder, uno, añadir el líquido, del color que uno quiera, ok, este es el detalle, frontal, del cuarto proyecto, como todos pueden ver acá, totalmente en acrílico, acá está pintado, negro mate, y, eso es, lo que nos, nos hace a nosotros, o nos diferencia a nosotros, de las demás computadoras, cuando nos preguntan, ay, ¿por qué tú modificas? Nosotros modificamos, porque nosotros nos gusta, imaginar cosas, ser únicos, y, básicamente, todo está en el detalle, y la atención que uno le ponga, aquí pueden apreciar, los proyectos terminados, ese fue el proyecto número uno, la reserva personalizada, del proyecto número uno, proyecto número dos, proyecto número dos, acá se puede apreciar el proyecto número tres, y esa es la parte frontal ya terminada, del cuarto proyecto. como pueden apreciar, se abre, para tener acceso, a lo que es, disco duro, y fuente de poder, acá pueden, tienen el espacio, para ustedes, si usted quiere ponerle, un bloque, para el CPU, tiene espacio acá, cierra acá, abre acá, o sea, es totalmente, funcional, práctico, y, no tiene, manera de que usted se incomode, removiendo muchas piezas, te quita de todo de acá, y tiene acceso total a la computadora. Muchas gracias. vamos a pasar ahorita, con preguntas que tienen, y posteriormente pasaremos a, a rifar algunas cosas, que nuestros amigos de ASUS, y Thermal Tech, nos han, nos han dado para esta charla, entonces, ¿quién arranca? Bueno, a mí me parece muy interesante, el hecho de que quieran modificar, las torres, yo he visto, yo he pasado por, por donde he podido, y he visto, ejemplos pues de, de este tipo, la pregunta mía es, ustedes aparte de conocer, el, la ingeniería, del computador, tienen estudios en artes plásticas, estudios en escultura, estudios, veo que dibujan, pero, tienen, tienen conocimiento de materiales, que se pueden aplicar a ese tipo de, de estructuras, aparte de la experimentación, que vos, que vos fallaste, que otro tipo de experimentación tenés? Pues, voy a responder por mí, eh, yo creo que lo más, lo más importante es la creatividad, y las ganas de, de hacerlo, uno ahorita, bueno, antes era, era difícil, porque el conocimiento era muy cerrado, ahorita con lo que es internet, la, la, la información se ha, se ha abierto mucho, y es, es muy fácil, digamos, eh, tener acceso a técnicas, que uno antes, no, imposible conseguir, en mi caso, eh, yo soy, soy ingeniero, eh, mi carrera tiene que ver un poco con, lo que es el diseño industrial, parte de control, pero más que todo, me ha gustado mucho, lo que es la cuestión de, de, de lo artístico, de dibujar, de diseñar, de hacer cosas, eh, personalizadas, yo creo que, más que, más que los estudios que uno lleve, más que la fundamentación, son como las ganas de uno querer, eh, aprender, ganas de, de, de hacer las cosas, y la creatividad que uno le meta al proyecto para, para, para realizar este, ese tipo de cosas. Bueno, en mi caso, yo soy diseñador gráfico, eh, yo aplico mucho lo que es el diseño, pero también la creatividad, la creatividad e imaginación, soy, he sido, hiperactivo, imaginariamente, desde pequeño, y, yo aplico mucho eso, en lo que, cuando voy a, trabajar algún diseño nuevo. Y, básicamente, en cuestión a lo que tú preguntaste, de los, ah, de elementos, aquí, nuestro compañero, otro, utilizó tela, con resina, para endurecer y dar forma. O sea, uno trata de experimentar cosas, uno trata con yeso, uno trata con tela, uno trata con resina, y trata, diferentes materiales, que puedan ser aplicables, en el, en el proceso del case mode. Sí, te lo digo porque, eh, si vos vas a una exposición de escultura, vas a encontrar, eh, estructura en alumina, en alambre, vas a encontrar experimentación con lácteos, vas a encontrar experimentación con, con, con la misma resina, vas a encontrar con fibra de vidrio, vas a encontrar como moldear una fibra de vidrio, que me parece que para, los proyectos que se realizan, sería muy interesante. Sí, nosotros tratamos de experimentar con todos los materiales posibles que encontremos. ¿Alguien más? Ok, muy buenas noches, mi nombre es Darwin Zúñiga, y nosotros manejamos muchos productos de robótica, en la parte de reuso, ustedes han intentado hacer algo reutilizable, cogiendo cosas y partes, de otros computadores que ya no usamos. Eh, sí, eh, yo personalmente, hice un proyecto a principio de este año, que se llamó, Scrap Mode, que era como un mod de partes de basura, eh, todo lo que pude encontrar en el taller, madera, bola vieja, todo, metal, tapa de case, todo, lo utilicé, hice, no lo puedo enseñar acá ahora, porque nosotros no lo traemos, pero sí, hice un proyecto totalmente, que yo mismo me quedé asombrado, cuando yo dije, yo hice eso de la basura. ¿Qué es eso de la basura? Sí, buenas noches, felicitarlos por la creatividad, excelente, quisiera saber, cuánto es el presupuesto, más o menos, para, poder tener una, una máquina así. ¿Como cuál de ellas? Ambas, la de acá, prácticamente, yo estaba trabajando en una fábrica, donde se me hacía fácil cortarla, cortar los materiales, si te calculo eso, está alrededor de unos, digamos, 200 dólares, totalmente, pero eso es sin producción, o sea, sin llevarlo a producción, llevando la producción sería más barato, o sea, si vamos, lo vamos a producir en masa, pero para producir cuatro, a mí, me salió como por 200 dólares cada uno. ¿Alguien más? Buenas noches, más o menos, ¿cuánto es el tiempo de duración, ejemplo, del proyecto este, cuánto tiempo más o menos, duró en este proyecto, en el que está a este lado? Ok, el primero, fue el más difícil, yo duré seis meses, el primero, ya el segundo, ya yo sabía lo que era, duró dos meses, ya con el tercero, duró un mes, con este, lo hice de día en día, y no creo que me tomó 15 días, el primero, el primero fue el azul que vieron, ese me tomó más tiempo, porque yo tenía que ajustar, ver, dónde iba cada tornillo, o sea, imaginarme cada cosa, ya con los otros tres, los tres últimos, ya yo sabía dónde iba cada cosa, ya yo sabía cómo quitar, cómo poner, dónde no poner, qué no hacer, o sea, qué se rompía, qué no se rompía, qué se doblaba, ya yo sabía todo eso, entonces, el proyecto, el tiempo de hacerlo, se minimizó. Buenas, este, para pensar de pronto, como empresario, qué nos podrían recomendar, para, o sea, comenzar de pronto, a producir, modding para las empresas, personalizar los equipos para cada empresa. Bueno, para modificar, digamos, una compañía X, si tengan 10 computadores, y tú quieras proponerle, mi, yo desde mi punto de vista de marketing, yo le diría a ellos, bueno, para que tu compañía se vea, o se luzca bien, tú deberías tener computadora personalizada, ¿por qué no le ponemos el logo en el frente? ¿por qué no le ponemos el logo aquí? ¿por qué no le ponemos una tapa de acrílico aquí, que se ve el logo y se retroilumine? O sea, eso sería mi, el, el approach que yo te diría, que tuviera hacia ellos. Pero, todo se va a basar en el presupuesto de la empresa, y todo se va a basar, en la cantidad de imaginación que tú tengas también. Todo eso. Y adicionalmente a eso, pues, también es, es mucho más fácil, que si tú le vas a presentar una propuesta, presentes algo fijo, como lo que se mostraba acá antes de realizar los proyectos, estás mostrando un render, les presentas algo fijo, les dices, yo voy a hacer tal y tal cosa, entonces la empresa te dice, ah, entonces, el logo lo voy a ver, si los computadores son así, el logo lo voy a ver en tal lado, entonces, sí, o te van a decir, no, me parece que tal vez en otro lado, y quiero ver cómo se ve. Entonces, es importante también, involucrarse con estas técnicas, porque cuando presentas las propuestas, es muy importante mostrar una idea, que sea, completa, que sea muy concienzuda, que sea específicamente la idea que tú quieres proponer, y que no dé pie para que, para que el cliente te diga, ah, pero yo pensé que era esto, no, yo pensé que era esto o lo otro, no, tú le dices, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me parece, ustedes pueden opinar, y yo modifico el diseño. Entonces, sí, por ese lado también. Muy buenas noches, yo los felicito, me parecen muy bonitos los diseños, y comparto con ustedes, la idea era que la creatividad, es lo principal. Yo tengo dos preguntas, la primera es, ustedes venden los diseños, el case no más, es decir, dentro del proyecto no está, incluirle elementos de última tecnología, de pronto, sí, porque hay muchas personas, de pronto, que les gusta, o sea, les gusta el modelo, pero también les importa la parte, del overclocking, o sea, sería interesante, de pronto, que estén, mucho más, metidos, o sea, que coordinen como todo eso, entonces, mi pregunta es, eh, solo, se vende el case, el diseño? Realmente, realmente, no hay impedimento, para que tú le pongas, un model boal de última generación, a cualquiera de los dos, no hay impedimento, el único impedimento, que tú tienes, sería, qué cantidad de dinero, tú tengas para invertir, en tu computador, porque realmente, acá, eso usa una, una boal mini ATX, y tú puedes conseguir, una mini ATX super poderosa, y ponerla ahí, o sea, no hay impedimentos, tiene el espacio requerido, para tú meterle cualquier hardware, igual acá, igual en cualquier scratch, que se haga. Y de pronto, pero si venden, solo el case, la idea que el, se puede, si, se vende solo el case, como cualquier otro case, ningún case, viene con model boal, muchos que venían antes, con la, con la fuente de poder, no creo ya, que lo estén haciendo, porque, son genéricas, y se queman rápido, por eso usamos, de alto performance ahora. Sí. Mi segunda pregunta, ¿por qué escogiste, el tema bélico, para crear tus diseños? No es un tema bélico, es un tema, bueno, es un poco orientado, hacia los temas de guerra, es un tema, es un tema futurista, en donde, estamos peleando, máquinas contra humanos, estas son las máquinas, entonces, nosotros, los humanos, que somos los modos, no nos estamos dejando, de la máquina, o sea, somos los que la creamos, pero no nos estamos dejando. Muchísimas gracias. Ok, ahora vamos a pasar con Dak. Una última pregunta, me gustaría saber, si ustedes, han podido utilizar, implementar, la tecnología, de las empresas 3D, para llevar una escalabilidad, a un nivel más alto, sus diseños, tiempo, pues para, no sé, aprovechar más esa creatividad, dándole esas herramientas, bueno, yo en mi caso, y en el caso de los muchachos, del grupo de nosotros, no hemos utilizado, impresoras 3D, pero si conozco, de casos, de personas, que han utilizado, impresoras 3D, para hacer piezas, para computadoras, nosotros no lo hacemos, porque todavía, no tenemos, necesidades. Y pues adicional a eso, la herramienta, la impresión 3D, es bastante nueva, es una tecnología, que se ha hecho, mucho más accesible, en el último año, pero sin embargo, en cuestión de estos proyectos, si se tiene mucho en cuenta, lo que es el prototipador rápido, utilizar máquinas de tipo CNC, ya sea de fresado, de remoción de material, o de corte láser, para utilizar este tipo de piezas, como por ejemplo, pues el proceso que se mostró ahí, para el corte láser, inclusive para formas en 3D, con CNC fresado. vamos a rifar, por parte del termo, tres camisas, tres camisas, ¿cuál es el nombre de la compañía, ¿cuál es el nombre de la compañía, que está rifando, los t-shirts? ¿quién? el caballero allá, las dos empresas, Thermaltel y Asus, los dos que están, no, yo pregunté sobre la, la de los t-shirts solamente, Republic of Gamer, no, yo digo el nombre de la compañía, Asus Colombia, ¿para qué público específico está, diseñada la marca Republic of Gamers? ¿para qué target? ¿quién más? correcto, esta para una señorita, ¿cómo se llama la invitada, que Thermaltel trajo, al campus Paris Colombia 2013, la invitada, una pista, viene de Argentina, Augusto, correcto, bueno, una última, ¿cuál es el fabricante, de tarjetas madre, número uno del mundo? ¿Atsus? ¿Atsus? correcto, bueno, vamos con el mouse, o vamos con el mouse, vamos con el mouse, bueno, vamos con el mouse, es, una surubes, de Titi Sports, un, un buen mouse, es bastante, como, vamos con una pregunta, que se hizo, con un, voy a hacerles una pregunta, que, algo que se habló, durante la charla, al comienzo de la charla, se dieron dos ejemplos, de Case Mode, y Scratch Mode, el ejemplo, de Case Mode, estaba basado en, de Working Dead, listo, vale, correcto, bueno, las de Asus, son un poco más difíciles, en qué año, fue fundada, la marca, Republic of Gamers, bueno, cambiémosla, más fácil, bueno, sí, pero, el premio, es patrocinado, por Asus, bueno, ¿cuántos, likes, en Facebook, tiene Asus Colombia, exactos, 5,806, correcto, correcto, ganaste como mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias, por su espacio, por su atención, tenemos algo de publicidad, si quieren, de Asus, de Esferos, y Manillos,